¡Suscríbete! 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 Y este bonito saludo va... ¡allá para toda la familia García! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Y este bonito saludo va Allá para Natalia Vásquez En la Colonia Pedregal de Santa Julia ¡Y puro sonido de amante paisano! ¡Vaya saludos para el Copa Canales de Oaxaca! ¡Y puro para adelante! ¡Saludos para mi compita Miguel Ramírez! ¡Eso es! ¡Salta! 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 ¡Allá para el Copa Fernando López! ¡Ahí está tu saludo primo! ¡El puro muchacho alegre! ¡Y arriba San Jerónimo Progreso! ¡Vaya saludos para Alejandra López! ¡Para Shaggy! ¡Ándale! ¡Como a Shaggy! ¡Para Max Alvarado! ¡Eso es! ¡Vaya saludos para los árboles pero! ¡Vaya saludos para el Coro好了! ¡Para asumir persuaded su consejo se acabe! ¡Jejejeje! ¡Canada Shift! Salta, salta Y este bonito saludo va Allá para todos los compas de Lomas Tauritas Y destápame la otra que me estoy secando Un saludo especial allá para los compas de Don Nilo Brother ¡Y puro pa' delante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!